¿Por qué no vienen a atenderte? Estás herida de una bala, no entiendo. Tranquila, tranquila, ya me pararon la morraja, la viene médico. Sí, pero tienen que estar ya acá. Seguro que Lorenzo tiene que ver con todo esto. Es una mierda, es una mierda. Tranquila, tranquila. No te sé que se está bien. Permiso, permiso, porque lo tengo que arravesar. Un segundito. A ver. Ahí, ahí me duraría. Bueno, acá la bala no lo atravesó, pero voy a tener que operar. Ya tenés que sacarle la bala. Tranquila, tranquila, Natalia, por favor. No, 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 tranquilo usted. Pero es que tiene ataque de pánico. No, 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 pero ya está controlada, ya está controlada. Tranquila usted, lo voy a tener que llevar a la quirófana. Voy a tener que hacer una denuncia policial por todo esto. Usted, ¿me escuchó? Sí, él es Somoza, sabe todo. ¿Quién es Somoza? Es un comisario, es amigo. Bueno, está bien. Bastíndala, por favor. Bueno, ya está, está bien. Está bien, usted esté tranquilo, se queda. Lorenzo nos entregó. Él nos entregó, en realidad, a Natalia. De ahí la mandó a esta reunión. Bueno, hay que investigar, pero es una prueba circunstancial. Pero sí es lo más firme que tenemos. ¿No sirve? Sirve como apoyo de pruebas más fuertes, pero... No tenemos pruebas. Sí. Tengo que inyectarle un antibiótico. Sí, está bien. ¿Natalia está bien? Pensé que estaba con ustedes. No, acá no vino. ¿Dónde está? No, acá lo has ido. No, acá para sólo. No, acá lo has ido. No tengo, acá lo estoy. Gracias.